Buenas tardes, aquí vamos a comenzar, les vamos a mostrar unas gallinas encloecadas, aproximadamente ya están por su fecha de nacimiento se podría decir, este es en la tarde, ya están por entrar a dormir, los codornices, unos pollitos bradma, estos van llegando aquí a la granja, por eso los tenemos todavía separados, llegaron junto con las codornices, todavía no los quiero mezclar, por el hecho de evitar propagación de enfermedades y que se desarrollen un poquito mejor, ya que todavía los grandes no los dejarían comer. Aquí vemos los patos. ¡Gracias! 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 Aquí acaban de salir a patio un rato para que se distraigan. Aquí les dimos cebolla con plátano para aumentar sus defensas. La cebolla les sirve como anti-espectorante, desparasitario, que como andan de alguna manera libres, pueden adquirir más enfermedades. ¡Gracias! 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 Aquí como podemos ver, uno está poniendo. Una recolección de huevitos. En el agua les puse vinagre de manzana, revuelto con el agua, le puse aproximadamente lo que son 20 mililitros por litro, 20 mililitros de vinagre de manzana por litro de agua. Aquí podemos ver la que está poniendo, acaba de poner, creo que es este, este huevito el que acaba de poner se ve más fresco. Como podemos ver no están hacinadas, están en un buen espacio, las cantidades adecuadas. Aquí para que se metan a sus jaulas ya están, ya es algo relativamente fácil, ya se acostumbraron. Los patos son muy fáciles de pastorear, se podría decir, solamente las gallinas todavía no están. Les enseño, este es el nuevo proyecto en el que andamos trabajando todavía, va a ser el nuevo corral, es un poco más amplio y mejor hecho. Todavía le falta algo, pero pronto estaremos utilizándolo, acondicionándolo y está el 90% del exterior, solamente serían los arreglos ya de adentro y el techo. Ya está limpio su corral. Vamos. 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 Les cerraremos y ya mañana temprano son los que primero salen. Las gallinas las sacamos aproximadamente sobre una hora o dos horas y ya las vemos tomando sus posiciones. Igual en este se ve un poco mas oscuro. Las gallinas las salen. Y aquí nos despedimos, suscríbanse. Las gallinas las salen. Las gallinas las salen.